¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Leyendo con Gabriela. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que me ha encantado mucho, que no me esperaba para nada cómo iba a ser, y que es súper romántico y definitivamente no lo esperaba. Y estoy hablando de La Dama y las Camelias por Alexander Dumas Hijo. Es sinceramente un libro muy bonito, muy alucinante. Esta edición es preciosa. Y nos habla de La Dama y las Camelias, que le decían así porque siempre en el balcón de su casa había unas camelias color blanco y rojo. Lo van a entender más por el tema que era una dama de, como se diría ahora, del malvivir. Era una dama de compañía en aquellos tiempos. Este libro nos habla de cómo el protagonista se enamora de esta mujer. Cómo se enamora tanto de ella que la hace querer salir de esa vida acomodada en la que vivía, porque tenía muchos pretendientes, ya que era muy bella. Pero toda esta vida la había maltratado mucho y tenía una enfermedad que lamentablemente la estaba matando. Es así como vemos que el personaje principal se enamora tanto de ella que la hace cambiar. Y cómo ella lo llega a amar de verdad. Cómo a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que decía la gente, de lo que decía la familia de él. Cómo se llena a morar, a cambiar, a huir de toda esta sociedad y ser felices. Y cómo a pesar de que ellos eran felices, la decisión de estar juntos dañaba mucho a la familia de él. Porque quién querría casarse con la hermana de alguien que se ha metido con una dama del malvivir en París. La verdad es que está lleno de frases preciosas. O Marguerite, era experta en el engaño o sentía por mí una de esas pasiones súbitas que se manifiestan desde el primer beso y que por otra parte mueren a veces de la misma manera en que nacieron. Deberían de leerlo. Es un clásico que me pareció súper lectura ligera. Lo leí en un día. Es muy, muy bonito y sirve mucho para valorar las cosas que tenemos. Espero les haya gustado mi pequeña reseña. Yo le doy 4.5 estrellas de 5. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a la página de Facebook y seguirme en Twitter. Adiós.